Bienvenidos al pronóstico de Estado del Tiempo, pero hoy viernes 12 de junio de 2015. En las últimas horas, en gran parte del territorio nacional, ha prevalecido el tiempo seco, excepto el norte del Chocó y algunas zonas del Amazonas, donde se presentan condiciones de lluvia ligera. El pronóstico para la sana Bogotá nos indica que tendremos condiciones de lloviznas en las primeras horas de la mañana hacia los cerros orientales y la parte norte de la sabana. Hacia el mediodía, condiciones de nubosas con intervalos soleados. Al finalizar la tarde, se prevé condiciones de lluvia en gran parte del norte y oriente de la ciudad de Bogotá. El resto, condiciones secas. El pronóstico a nivel nacional nos indica que tendremos en horas de la mañana condiciones secas en gran parte de la región Caribe. En la región pacífica, se prevé condiciones de lluvia, especialmente en el departamento del Chocó. En sectores de Cauca, Valle y Nariño, condiciones secas. En la región andina, se prevé condiciones de nubosas densas en Antioquia y Santander. En sectores de Boyacá, Cundinamarca y Tolima, condiciones secas. En la Orinoquía, se prevé condiciones de nubosas con algunas probabilidades de lluvia en sectores del centro de Arauca. El resto de la región, condiciones secas. En la Amazonía, se prevé condiciones de lluvia, especialmente en Caquetá y algunas zonas del Amazonas. El resto de la región, condiciones secas. En horas de la tarde, a nivel nacional, tendremos un incremento significativo de la nubosidad. Esto debido al paso de una onda tropical. Se espera para la región Caribe, condiciones de lluvia fuerte con tormentas eléctricas, especialmente en Córdoba, Azucre y sectores del departamento del Cesar. En la región pacífica, condiciones de lluvia fuerte con tormentas eléctricas. En Chocó, lluvias menos intensas en Cauca, Nariño y sectores del Valle del Cauca. En la región andina, condiciones de lluvia fuerte hacia el norte de la región, especialmente en Antioquia y Los Santanderes. Lluvias menos intensas en sectores de Boyacá y Cundinamarca. Condiciones secas en Tolima. No se descartan lluvias fuertes en el departamento del Huila. En la Orinoquía, se prevé igualmente lluvias sectorizadas. Las más significativas se esperan en Arauca, Casanare y Metra. En la Amazonía, se prevé condiciones de lluvia generalizadas. Las más fuertes se prevén en Baupés y Amazonas. Las alertas vigentes para el día de hoy son Alerta roja, por niveles altos en los ríos Amazonas, Meta y Guaviare. Por alta probabilidad de deslizamientos de tierra en sectores inestables o de alta pendiente en las regiones Andina, Pacífica, Amazonía y Orinoquía. Por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en sectores de la región Caribe, Pacífica y Andina. Recuerden que pueden obtener mayor información sobre las condiciones hidrometeorológicas consultando la página de internet www.edam.gov.co o comunicarse con el metrólogo de turno las 24 horas del día en la ciudad de Bogotá en los teléfonos que aparecen en pantalla. Igualmente, te invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!